Amables amigos, una de las más grandes figuras de la lucha libre, Aníbal. ¿Por qué ese nombre? Bueno, primero que nada, buenas noches al público. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en estas cámaras. Este, el nombre de Aníbal yo me lo puse por relación al guerrero cartaginés, que era de nombre Aníbal. Fue un guerrero que estuvo a punto de rocar Roma, yo leí la novela e inclusive vi la película. Este, es un hombre propio como Pedro, como Juan, y al leer su novela me gustó tanto su forma de vida que hizo, que me elegí el nombre de Aníbal. O sea, me hizo sencillo y que era fácil de que la gente lo pudiera retener. ¿Quién diseñó su máscara? Yo personalmente. Muy sencilla. Yo creo que es una de las máscaras más sencillas que hay, como tú lo puedes ver, Alfonso, y los colores también fueron elegidos por mí. ¿Cómo se gana el respeto? Porque la mayoría de la gente se refiere a Aníbal como el maestro. Bueno, no sé, creo que ustedes los críticos son los que deben de dar ese calificativo, pero respecto a mi criterio creo que me he ganado el respeto porque he sido un luchador, pues que siempre se ha inclinado por la técnica, no me gusta luchar mucho abajo del ring, me gusta hacerlo arriba porque es donde la gente capta y se divierte con nuestro espectáculo. Y el respeto a mis compañeros, pues siempre los he tratado con respeto, de lo cual yo me siento muy orgulloso que ellos me correspondan en la misma manera. La mayoría de luchadores me respetan y yo a ellos también. ¿Cuántos años de andar en el mundo de la lucha, Aníbal? Yo tengo 28 años, 3 como amateur y 25 como profesional. Recuerdo que hace muchos años, gran Marcos, padre Juan Chavarría, se refería a usted como un luchador que quería aprender a su lado, y en ese entonces Juan Chavarría ya no le gustaban los frijoles. No, este señor sufrió una gran equivocación y un complejo. Bueno, él luchó menos tiempo que yo, él debutó conmigo en la costa del Pacífico, como cuando yo tenía como unos 3 o 4 años ya luchando profesionalmente. Entonces él tuvo una oportunidad por su peso, por su tamaño de irse a Estados Unidos, y le pasó lo que le pasa a muchos paisanos de nosotros, se le olvidó el español y no aprendió el inglés. Entonces sentía el americano, de ahí una antipatía de mi parte, porque trataba mal a los mexicanos, y eso culminó hasta un pique que ustedes ya lo saben, llegamos a jugar las máscaras y afortunadamente le gané. ¿Y es cierto que el hijo también va a sufrir el mismo efecto? Pues el hijo anda en un problema conmigo, quiere vengar a su padre, pero yo creo que no tiene la suficiente categoría para hacerlo, aunque para mí no hay ningún luchador que sea pequeño. Bueno, arriba del ring todos tienen la posibilidad de ganar, y todos tenemos la posibilidad de perder. Yo estoy dispuesto a jugar la máscara a Marcos cuando él guste, en el momento que él quiera, y en la arena que él guste. Por último, algo que usted le quiera decir al niño que quiere ser luchador. Bueno, a los niños que quieren ser luchadores, esto es una carrera, una carrera realmente que hay que dedicarle la mayor parte del tiempo, hay que ser un poco disciplinado, y es una carrera que si la cuidan, a la larga deja muchas satisfacciones, así como en el camino también deja algunos tropiezos y algunos fracasos, pero más satisfacciones, grandísimas satisfacciones, de la cual un luchador cuando llega a un lugar se siente muy orgulloso. La noche, en pleno apogeo, con otro sensacional encuentro de tríos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo, por el bando rudo, el salvajismo, convertido en rudeza de Pierrot Jr. Un rudo, Made in Usa, el incontrolable Grand Marcus Jr. Capitaneados por el Corsario, que se hace llamar el mejor rudo del mundo, Pirata Morgan. En la esquina contraria, un hombre que en cada combate desafía a sus adversarios y a la gravedad terrestre, con sus 240 kilogramos de peso, el hombre montaña, Salomón Grandi. El ya conocido, Palo Arte, de la técnica luchística en México, Aníbal. Capitaneados por el carismático luchador, de técnica egipcia y aristócrata, el Faraón. Junto a Pampín, aparece referiendo, el catedrático de referees, el gran David. Bien, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una de las luchas más importantes, más emotivas, porque hay figuras. En el ángulo inferior izquierdo aparece Salomón Grandi, el granjero de Kentucky, en frente de él el luchador más pesado de la tercia rival. Esto se pone bueno. Esta es la proyección sobre el maestro Aníbal. Una tercia que va a ser extraordinaria. El aristócrata de los encordados, José Luis Barajas, el faraón. El maestro Aníbal y el granjero de Kentucky, Salomón Grandi. El hombre que tiene el abdomen de malvavisco. Aparece el de Cuernavaca, Morelos, Pierro del de Morelos. Salomón Grandi está analizando un contrato para ser piloto de pruebas de una fábrica de mezclilla. A ver hasta dónde resiste, o van a contratar como gerente de control de calidad. Si resiste Blondi, si resiste Grandi, la mezclilla es buena. Y un dato curioso es que este Davis está hecho un auténtico malandrín. Subió abrazando a Pirata Morgan. Lo quiso saludar Salomón Grandi en inglés y lo dejó con la palabra en la boca. Le estiró la mano y ni caso le hizo. Le dijo en español, no hablo con desconocido. Mientras tanto, el Pirata Morgan. Un estupendo luchador, así está tratando al monstruo de los ojos, Esmeralda. José Luis Barajas, el faraón. En algún tiempo hiciera una extraordinaria campaña a la vera de Beto González Cruz, el solitario. Llegaron a ser la mancuerna de oro. Extraordinarios. Uno en paz, descanse, y el otro en activo. Pero este Marcus Jr. que dice que no toma leche más que de Canadá. Porque le hace daño. La avena se la traen de Noruega. La carne de los Estados Unidos. El agente está metida con Salomón Grandi. Cara de niño, Grondi. Hoy vamos a tener oportunidad de ver una lucha emocionante. Figuras de la lucha libre como el maestro Aníbal. Un hombre que fue campeón olímpico de nuestro país. La friolera de 25 años. De experiencia profesional. Por eso el maestro Aníbal es un hombre de respeto. Es un hombre que se le quiere, que se le admira y que se le reconoce. Pirata Morgan así está castigando a Aníbal. Él de Zitacoaro, Michoacán. Y Errot quiere desinflar a Blondi. Pero lo que no sabe es que es malvavisco. Para que aparezca el buque del Bergantín de la maldad. El paquebot dirían en la Francia del sensacional. André Gigante. André Lejayan. ¡Qué manera de castigar el día de hoy! De este trío así someten a Salomón Grondi. ¡Ahí está diciendo! ¡Algo este Salomón Grondi! ¡Pero mire nada más cómo goza Davis! ¡Cómo goza Davis! ¡Ganaron los rudos! ¡Hay que seguir la cara de Davis! ¡Esta es la cara de Grondi que lo tienen ahí! Pero vean la risa, el beneplácito, el regocijo, la algarabía. ¡De este David! ¡Una primera caída de un solo bando! ¡Aquí tienen a David! ¡Que le han mandado la carta con boletos directamente al infierno de ida sin regreso. ¡Vean cómo se ríe este David! ¡Esto es el colmo! ¡El regocijo! ¡Vean! ¡Qué bárbaro y la risa flor de labios de este terrible referee! ¡No, con esto no se puede! ¡Por eso les recordamos, señoras y señores, que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo, con sabor a México! Bueno, pues auténticas fieras del cuadrilátero, estos rudos, vaya tercia de Angelitos. Dos de los renegados, Marcus Jr. y Pierrot, complementados en esta ocasión con el pirata Morgan. El otro integrante de los renegados, Ulises, fue sometido a una operación. Le deseamos un pronto restablecimiento a Ulises. Bueno, pues han agarrado un ritmo increíble estos rudos. Vaya golpiza que le dieron al maestro Aníbal en la primera caída al faraón y Grundy, el granjero de Kentucky, tampoco escapó a las caricias de estos rudos. Un gran Davis con una... ¿Ven ustedes cómo se está metiendo ahí Davis? Le llama la atención a Grundy. Y ahí va Salomón Grundy, que además está muy molesto con Davis. Ya lo mencionaba el doctor Morales, quiso saludar a Salomón Grundy al inicio de la contienda Davis. Y este lo ignoró. Una carrera de Davis como Rufián, que ya tiene muchos años. Desde que luchaba, ya erorizaba Veracruz como Rudo. Vaya estampa de este gran Davis y su carrera de Rudo la ha continuado ahora como referí. Bueno, aquí estamos en esta segunda. El pirata Morgan, el buquerero mayor. Castigando al maestro de azul, el maestro Aníbal. Entra José Luis Barajas, el faraón. El ex-morarca medio. Ex-morarca mundial semiscompleto. Uno de los luchadores más importantes de la lucha libre de Gitana. Por muchos años colocado en el sitio de estrella. Proyecta de esta manera el pirata Morgan. Lo saca del cuadrilátero. Allá va la tarima. El pirata va por él, el faraón. Ver ustedes, la que se ha armado en esta segunda. Ahí tenemos a Pierrot Junior. El morarca nacional semiscompleto y campeón nacional de parejas junto con la bestia salvaje. Saludando a Salomón Grande. Ver ustedes, le estrecha la mano. Salomón, pero de qué manera. Y si no se zafa a Pierrot, se la va a hacer pedazos. Un tope ahí. Y se desploma Pierrot Junior. Esta es la venganza de Grandi. Una planchita. Dejándose caer simplemente. Este Grandi va a las alturas. Un luchador con una simpatía increíble. La plancha hacia el centro del cuadrilátero contra Pierrot. Y ahí está el tirabuzón de Aníbal contra Marcus. Entra el faraón, persigue al pirata. Abajo en la tarima de protección. La quebradora tremenda del faraón contra el pirata Morgan. Aquí tenemos a Aníbal. Trazando de quitarle la máscara a Marcus Junior. Hay una rivalidad tremenda. Ya lo habíamos comentado anteriormente. Aníbal desenmascaró al padre de este luchador. A Gran Marcus, que resultó ser Juan Chavarría. El pique continúa. Ahora Aníbal quiere destapar a Marcus Junior. Salomón Grondi también quitándole la máscara a Pierrot Junior. Vaya lucha como creció en emoción en esta segunda caída. Nos espera una tercera que será. ¡Sensacional! De mala gana, declarando triunfadores a los técnicos. Ahí Davis. Vean ustedes el gesto que hace ahí. ¡Vaya gesto! Una toma perfecta para apreciar al referee gran Davis. Está molesto Davis con estos técnicos. Aquí tenemos desde la segunda cuerda. El vuelo hacia el centro del cuadrilátero. La plancha. Increíble de Salomón Grondi. 250 kilogramos. Quedó muerto ahí. Auténticamente Pierrot. El tirabuzón de Aníbal. Contra Gran Marcus Junior. Y de esta manera se rendía a Marcus Junior. Ya el pirata Borgan nada pudo hacer en esta segunda caída. Todavía lo alcanzó ahí. El faraón le aplicó una quebradora. Aquí tenemos a este hombre de la simpatía de la chispa. El granjero de Kentucky. Salomón Grondi. Un ambiente increíble en esta arena Coliseo de Perú. 77. El pirata Borgan todavía doliéndose después de esa quebradora que le aplicó. Amenaza ahí al faraón. Vean ustedes el faraón muy atento observando a su rival que está en uno de los pasillos de esta arena Coliseo. Una arena con mucho sabor. Y esto se debe pues en gran parte al diseño arquitectónico. Un auténtico embudo. El gesto de dolor. Ahí entre el público. El bucarero de Ayor. El pirata Borgan. Estos son Marcus Junior y Pierrot. Algo comenta ahí con la gente. Bueno, le está comentando la plancha. De Salomón Grondi. 250 kilogramos. El silbato suena. El llamado para la tercera caída. Adelante, doctor Morales. Gracias, Miguel. Señoras y señores, esto está de un solo lado cuando aquí tenemos a Poncho Ramírez Pompín. Deseando que su señora esposa se recupere. Hay que echarle ganas. Y aquí tienen al tramposo más tramposo del condado. Poncho Ramírez Pompín cuando está entrando. El hijo de Juan Chavarría, Don Juan. Se le recuerda como uno de los grandes de todos los tiempos. Y aquí tiene a su hijo. El hombre que le quitó la máscara a su padre hoy quiere vengar. A este Aníbal. Que fue campeón de lucha de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en 1963. Y mucha gente se pone de pie. Es que este Aníbal es un luchadorazo. Perdona la expresión. Aparece Pirata Morgan. El hombre que tiene un yote allá en Miami cargado de puros documentos en donde se puede leer las malas artes de la lucha. La única biblioteca del mal sobre la mar. Este es un reguilete del aristócrata de la lucha libre. José Luis Barajas, el faraón. El ídolo de Jalisco que lleva a Pirata le aplica una catapulta. Desde el Caribe Mexicano anclando. Allá en Cancún, Quintana Roo. Mientras aparece el de Morelos y dice solo Cuernavaca. Es bello y le dice para Cuernavaca, Kentucky. Aquí hay una similitud porque Marcos Hijo es un hombre que le gusta mucho. Los Estados Unidos y aquí como si fueran a refinar cuatro o cinco volúmenes. De libro de la Real Academia de la Lengua cayó. Que no le crean a este Pirata Morgan. Que no le crean porque es un malandrín. Le dice Davis, ayúdame. Y vean cómo lo detiene Davis. Es que ojalá nuestro productor, don Ramón Reyes, pusiera en una cámara especial. O don Luis Cabrera. Ah, es que este Davis es un caso para los analistas luchísticos. Es terrible. Con el abdomen de malvavisco Salomón Grundy. Llega repartiendo malvavisco. Y aquí lo quiere hacer Cajeta de Celaya. Oate de Morelia. Y aparece el maestro Aníbal. Un hombre que se inspiró en el maestro Chado. Y que forma. Que proyección del maestro Aníbal en el orgullo de Zitácuaro. Black Chado fue su ídolo. Y ahora sí, la aristocracia contra el unpen luchístico. Es que Pirata Morgan es extraordinario. El que no reconozca que Pirata Morgan es un luchador sensacional. Pues estará viendo lucha quizá en Tanzania. José Luis Barajas el faraón. El que no quiere a tinieblas. Ahí lo está metiendo. Con una desbocadora. Vean la cara de Davis. Cómo le va a levantar la mano a José Luis Barajas el faraón. Y le dice, levántame la mano. No le está haciendo caso. Y se le ganaste a mis muchachitos. Y en represalia a Davis no le levantó la mano. Véalo. Cómo está ahí molesto. Y no le levanta la mano, Miguel. Así es. Está muy molesto. Gran Davis aparece aquí. En la orilla del cuadrilátero. A la distancia observa a los triunfadores. Únicamente Pompina ha declarado triunfadores a la tercia técnica. Al faraón. A Salomón Grandi. Y Aníbal hace unos gestos ahí. Realmente impresionantes este gran Davis. Cuando estamos, doctor, en la baje de la repetición. El vuelo del maestro Aníbal. El cometa azul. Pasó cortando el aire. Y Davis está. Que no da crédito a lo que sucedió. Hijo, bájate. O te bajo. No quiero saber nada. Vamos a otro ángulo. El momento en donde José Luis Baracas, el faraón, liquida. Con una desducadora con toque de espaldas. Asegurando. Y vean la cara de Davis. Le dio la vuelta. No quiero saber nada de los limpios. ¡Listro! 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 Estamos, señoras y señores, en la parte superior. De este escenario. Fundado en el 43. Y les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre. Con sabor a...